Eduardo Bacastelo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, gracias por atendernos, Ministro. Estamos en vivo en estos momentos y queríamos conocer un poquito más en detalle este programa que genera buena expectativa en cuanto a la venta de productos locales, ¿no? Sí, lo que estamos tratando de hacer es que este producto, este programa hecho en Córdoba, está buscando acompañar en un difícil momento, tanto en la industria, el comercio, y es a través de este programa que le vamos a dar una identidad, una marca a Córdoba, para que los productos de Córdoba, recién los estaba viendo una de las publicidades de una hierba que ustedes en Winca están ofreciendo y vendiendo, y la verdad que uno se sorprende por este tipo de productos que se hacen en Córdoba y que queremos que se puedan ofrecer en distintos lugares de la provincia y de la Argentina. Así que la comercialización lo planteamos a través de dos vías. Una vía es a través de los comercios, los supermercados, donde vamos a fortalecer toda la publicidad a través de las góndolas Córdoba, y también lo vamos a hacer por vía digital, a través de Mercado Libre, de manera gratuita, tanto para los empresarios, para los industriales, para los emprendedores, para las economías regionales, para que puedan subir estos productos a todo lo que es Mercado Virtual, Mercado Libre, y de esa manera puedan directamente vincularse con el consumidor. Además, uno de los puntos interesantes de este programa es que se va a llegar a los consumidores con precios más accesibles también, ¿no? Claro, porque lo que vimos en esta pandemia es que la cadena de comercialización fundamentalmente lleva los productos de Córdoba hasta Buenos Aires, y lo vuelve a traer con una logística mucho más caro. El productor pierde, también pierde el consumidor. Lo que estamos buscando es que el productor cordobés, que hay, fíjese, hierbas que se hacen, también pasa con una hierba que se hacen vidadolores. Nosotros queremos impulsar a aquellos comerciantes, a aquellos productores, a aquellos industriales, no solo del tema alimenticio, sino también de todo tipo de productos, de maquinaria, de ferreterías, de todo lo que es el plástico, la madera, y que permita de esta manera posicionar y cuidar el empleo cordobés. Tratamos de esta manera de potenciar el empleo de Córdoba. Este es el objetivo que yo me he planteado del Ministerio de Industria, y de hecho, desde el punto de vista industrial lo estamos logrando, sin duda que la materia pendiente que tiene hoy el mundo, el turismo y el comercio, dos sectores que están realmente muy comprometidos. Hay un aspecto interesante, usted me decía que la idea es que estos productos estén rápidamente visibilizados en las góndolas de los supermercados. Claro, hicimos un convenio con las cámaras de supermercados de toda la provincia, estamos tratando de sumar también convenios con los municipios, convenios con las cámaras de comercio de cada una de las localidades y ciudades y pueblos de la provincia de Córdoba, para que ellos nos vayan acercando la información de esos productos, para que podamos subirlo no solo a las redes virtuales, como decimos, en Mercado Libre, sino también lo podamos hacer a través de los supermercados que van a tener un espacio que se va a llamar Góndola Córdoba, y que de esa manera van a poder ofrecer muchos productos que de otra manera no tendrían acceso a los supermercados. Lo que estamos buscando con esto es que aquellos pequeños productores, pequeños industrializadores, tengan la posibilidad de avanzar en la venta directa, en el caso de Mercado Libre, e indirecta a través de los comercios y de los supermercados de la provincia. Hay un aspecto interesante en lo económico que también se vinculan las tarjetas que se operan con el Banco de la Provincia de Córdoba, ¿no? Claro, el productor o el emprendedor que se sume al programa en Córdoba va a tener la tarjeta del Banco de Córdoba gratis, va a tener el poner gratis por un año, y va a tener la posibilidad de un crédito con 6 meses de gracia y con 12 meses de pago y a una tasa de 24, que es muy inferior a la inflación que tiene hoy el país. Por lo tanto, también estamos haciendo convenio con todas las universidades para que los comerciantes, los empresarios, los emprendedores o productores que necesiten apoyo, también nosotros vamos a ayudar con el mentoreo y el acompañamiento a esos productores para ir guiándolos hasta llevarlos al lugar en donde puedan a lo mejor vender, en lugares donde no estaban vendiendo, o guiarlos también para que puedan llevar sus productos y su mercadería al mundo virtual que va a permitir a través del mercado libre vender en toda Latinoamérica en la primera instancia y después directamente desde el lugar de origen a todos los lugares del mundo. Me están consultando aquí vía telefónica, ¿cómo se puede acceder a este programa? ¿Cuáles son, si lo puede reiterar el Ministro? Directamente tanto por mail o a la página de hecho en Córdoba, arroba córdoba.gob.ar, a las páginas del Ministerio de Industria, de Comercio y Minería también, o directamente se puede ingresar a la página de Mercado Libre que ya está subida, que es la página de hecho en Córdoba y que va a permitir de esa manera que de ahí a través de la Secretaría de Comercio se pueda ir ingresando y subiendo los productos. Así que cualquiera de estas formas le va a permitir acercarse a la posibilidad de sumarse al programa hecho en Córdoba. Ministro, le agradecemos mucho la nota, las consideraciones, interesante el tema y le prometemos que le vamos a enviar un paquete de flor de huinca para que la pruebe. La verdad que esperando recién hacer la nota me sorprendió gratamente y me parece que hay que sumar todos estos productos porque Córdoba tiene casi todo y creo que eso es lo que tenemos que resaltar. Cuando uno compra un producto que o se fabrica o se produce o se construye en Córdoba está fortaleciendo el trabajo cordobés y eso es lo que está haciendo mi Ministerio. Muchísimas gracias por la nota, le mandamos un saludo, Ministro. Gracias, que lo ande muy bien, adiós.